hola hola cómo estamos hola hola bueno vamos a ver si hay gente que se conecta porque es un vivo que no me avisé que estoy aquí hola hola cómo están todo bien bueno es un vivo repentino como soy yo sin haber avisado nada a nadie bueno por lo siguiente bueno acá en europa ya está estamos en invierno hemisferio norte está en invierno y estoy para mí es todo un mensaje la vida misma su mensaje entonces hay mucha gente que está con síntomas de gripales sí como un refrío entonces quería compartirles algunos remedios naturales para qué nada pasen un refrío un poco más con fuerzas y bueno para que no cunda el pánico frente a un refrío bien que es lo que actualmente por el tema ya sabido no se están haciendo creer este así que también contarles que está pasando algo súper maravilloso en este mismísimo momento en neuquén de donde soy yo se está armando un debate si se abrieron las puertas del ministerio de salud para profesionales de la salud para hacer un debate sobre la situación actual sanitaria y social y política para bueno para hablar el tema como corresponde así que eso es muy importante porque creo que es uno de los pocos lugares que abrió las puertas para lo que para el debate si entonces eso es súper 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 importante que esté pasando así que bueno ahí cruzando los dedos para que todo salga bien y tengamos una a favor vamos bueno corazones entonces estos estos bichitos sí como el refrio común chicos o sea lo que siempre pasó en invierno está pasando ahora nada nuevo si lo que pasa lo novedoso es que toma otra connotación bien por todo lo que está sucediendo a nivel mundial pero es el típico bichito de invierno bien que frecuentemente es viral lo más frecuente pero a veces los bichitos o sea los virus lo que hacen es lastimar las mucosas y las cilias de las mucosas y a veces uno se sobre infecta con bacterias pero generalmente son virus generalmente bien y a veces los puedo tener en verano sí porque cualquier cambio de temperatura ah y alguien me está diciendo que no abrieron las puertas uy qué mala noticia si después me podés contar aunque sea por mensajito privado te lo voy a agradecer pucha madre que qué mala noticia pensé que sí bueno si después me podés contar bien en qué estaba entonces les voy a contar cosas sumamente sencillas fáciles económicas y sobre todo para disminuir todo ese pánico en ignorancia es una sumatoria de entre pánico ignorancia y caos delirio frente a algo que es digamos que siempre lo vivimos siempre si además sepan algo todos los gérmenes si digamos en la planeta tierra habitan muchos seres si no 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 los humanos solamente y los únicos que tienen derecho a vivir son los humanos no habitan muchos seres si sepan que los gérmenes al igual que nosotros quieren vivir entonces no es que son malos bien no hay que matar a todo el mundo como nos están supuestamente haciendo creer si los gérmenes existen antes que nosotros si y bueno esto es así no quiero decir que voy a convivir con gérmenes pero de hecho convivimos con gérmenes si no seamos ignorantes en la piel tenemos gérmenes en el tubo digestivo tenemos un montón de gérmenes convivimos con gérmenes si hay zonas de nuestro cuerpo que tienen gérmenes y que los necesitamos para tener una buena salud entonces bueno dicho esto ahí les voy a pasar algunos tips primer tip estoy como en las revistas glamour y todo esta los tips para estar bien bueno los tips para pasar el invierno bien feliz y contento o si tengo algún síntoma gripal el tip número uno no panicarse si no entrar en pánico producto de esta situación global no entrar en pánico es lo primero porque vuelvo a repetir esto ya existía y ya existió y está existiendo y nada más que eso ok o sea que hola hola a todos los que me saludan por ahí así que no entrar en pánico es la primer pauta segunda pauta esto es desde mi concepción desde mi forma de ver las cosas si la realidad no necesitamos ninguna prueba rara que nos están inventando para para cuidar mi salud si esa prueba que ya la conocen no hace falta que yo la diga es solamente para agrandar esta historia si es para sumar números ok la realidad es que si yo tengo un cuadro gripal yo no necesito saber si es ese bicho o no es ese bicho ok yo lo que necesito es tomar algunas medidas para que pase ese cuadro gripal lo mejor posible ok bueno quizás por situaciones laborales o situaciones circunstanciales uno se haga esa prueba pero la realidad es que no es necesario ok no es necesario bien y lo firmo y lo sello con mi firma y mi sello ok y que venga a decirme alguien lo que quiera no tengo problemas se lo explico por qué pero no es necesario ok por toda la vida toda la vida si estuvimos enfrentándonos a estos bichitos sin necesidad de ninguna prueba rara ok llenando el sistema de salud caos miedo blonky no es necesario si si te la quieres hacer si te lo quieres hacer por cuestiones laborales por cuestiones éticas llamémosle hacetelo pero la verdad que no es necesario bien dicho esto paso número 2 para bajar la fiebre si puedes bajarlo ya sea con baños o les voy a pasar un remedio súper mágico que es con albaca si la albaca la plantita como la conoce todo el mundo la pueden usar como un tecito si ya sea las hojitas de albaca las ponen en agua se pone a hervir unos 5 minutos lo filtran y se lo toman eso es muy bueno para bajar la temperatura o lo pueden tomar directamente en infusión o sea la el agua caliente hirviendo hojitas de albaca agua caliente lo dejo infusionar unos 5 minutitos y luego ya lo pueden tomar remedios para estas situaciones es el té de jengibre por ejemplo todo lo que sea picante es muy bueno para sacar moco y el té de jengibre por ejemplo nada o lo rayan o lo cortan en rodajas lo ponen en agua lo ponen a hervir 5 minutitos que se reduzca un poquito el agua les voy a explicar algo muy muy sencillo cuanto más tiempo hierve más se reduce el agua y queda más concentrado cuanto menos tiempo menos concentrado ese más o menos a grandes rasgos sería la forma bien y es un tecito que está bueno cuando lo sacan del fuego y lo filtran le pueden poner una cucharadita de miel bien bien acá hay alguien que me pregunta la fiebre cumple su función más que hacerla bajar no conviene acompañarla para dejar que haga su sabio proceso si tal cual don a cura eso en realidad lo que está diciendo esta persona no sé si es chica o chico está perfecto en realidad en la fiebre es un mecanismo de defensa porque el cuerpo censa que algún germen entonces dice bueno vamos a levantar la temperatura si lo podemos matar que nos pasa a nosotros los humanos sobre todo occidentales nos pasa que no queremos estar enfermos nos pasa que queremos acción reducir no parar no frenar entonces no nos gusta tener fiebre porque la fiebre nos impide movernos nos impide salir de la cama nos impide hacer la vida cotidiana bien cuando en realidad uno está enfermo debería aprovechar ese momento para descansar entonces lo que está diciendo don a cura es totalmente correcto lo ideal sería permitir que la fiebre esté porque va a ayudar a matar gérmenes bien pero bueno conciencialmente tenemos que entender ese proceso ojalá gracias por traerlo a la mesa porque está bueno para explicar esto así que gracias muchas gracias don a cura para por traerlo acá ideal eso quizás en nenas chiquitos no es algo que yo recomiendo si en pequeñitos no porque a veces pueden haber convulsiones y la temperatura está muy alta pero en adultos eso no va a suceder bien así que si se lo aguantan sería ideal porque eso va a ayudar en el proceso a matar gérmenes bien 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 que más jengibre después el famoso te chai que ahí en mi página lo tienen ese famosísimo te chai viene también genial para procesos respiratorios y todo lo que es picante y las especias en general la gran mayoría van a afectar o van a actuar o tener acción sobre todo en tubo digestivo y en árbol respiratorio o vías respiratorias bien el famosísimo remedio de la cúrcuma si la cúrcuma idealmente si la tienen en raíz y si no el polvo van a hacer una pastita con la cúrcuma y un cachito de miel si un poco de miel de una buena miel y cúrcuma hacen una pasta esa pasta la toman y la dejan pasar un poco por la garganta que roce un poco la garganta sobre todo si tienen dolor de garganta si es ideal es el remedio mágico para solucionar un problema de dolor de garganta bien qué otro remedio bueno la echinacea si es una planta medicinal que viene o en tintura madre o en comprimidos bueno quiero decir una cosita antes que nada de la cúrcuma la cúrcuma es es la especia es el remedio por excelencia es antimicrobiano es buenísimo el problema es que para obtener dosis para obtener la dosis que se requiere yo tendría que comer kilos de cúrcuma con lo cual eso va a estar complicado si yo tomara cúrcuma diariamente eso sería buenísimo porque me va a ayudar a diario pero por ahí en un momento de alguna infección lo recomendable es comprimidos de cúrcuma ese remedio para la garganta está genial pero si quiero una dosis para que sea antimicrobiana o antiviral lo ideal son los comprimidos lo que viene del comprimido yo lo que tengo que mirar es que tenga curcuminoides sí más o menos alrededor de un 80-85% de curcuminoides son en general bien los comprimidos de 500 miligramos si no me equivoco y un 85% con curcuminoides y tiene que tener entre un 10 y un 15 de pimienta negra bien para absorberse mejor bien qué más vi preguntitas por ahí o no bueno igual esto va a quedar grabado chiquis no se preocupen otro remedio increíble es el jugo de cebolla sí la cebolla sobre todo la cebolla violeta la cebolla en general pero la cebolla violeta un poquito más tiene un fitoquímico que es muy bueno para abrir todo el árbol respiratorio lo que hacen es cebollita cortan la cebolla la dejan con un poco de miel y la dejan macerándose y se va a armar va a soltar solo un liquidito luego lo dejan en la noche anterior suelta ese líquido que es el sirop luego lo filtran y lo envasan y eso es un sirop de cebolla que es riquísimo aunque parezca raro porque la cebolla en sí es como un gusto raro pero es riquísimo y es muy muy efectivo para estos cuadros respiratorios también yo acá tengo uno que se los voy a mostrar que es un sirop de abeto de pino de abeto no se si se ve ahí que me lo enseñaron a hacer este año que es con estos no se si se ve ahí con estos como no se si llaman los frutos del pino se recolectan y se van poniendo capas de ese fruto con azúcar capas una capa otra capa otra capa otra capa se enfrasca y se deja del sol y en general tarda cuatro meses en hacer el proceso y se forma un sirop que también se puede usar muy bueno yo lo estoy usando porque estuve con estoy cada tanto me despierto con un poquito de dolor de garganta se cayó la tapa bien que más bueno la equinacea que la pueden conseguir en general la pueden conseguir en comprimidos o en tintura madre si la consiguen en tintura madre más o menos 40 gotitas que más te va a venir re bien doris este remedio que te acabo de dar todo lo que estoy diciendo en general para cuadros respiratorios viene todo bien tintura equinacea o en tintura o en comprimidos después habrá que ver las dosis más o menos las tinturas madre más o menos son 40 gotas se pueden tomar dos o tres veces en el día bien qué más no me quiero olvidar de nada importantísimo los aceites esenciales de grado terapéutico tiene que ser de grado terapéutico no puede ser un aroma a menta bien aceite esencial de grado terapéutico de menta por ejemplo lo pones en un difusor de aceites esenciales o en un hornito con un poquito de agua y unas gotitas para oler para inhalar porque a través de la inhalación hacen el efecto en todo lo que es el árbol respiratorio puede ser el eucalipto también pero sepan que a veces en personas que son alérgicas o que tienen antecedentes de asma a veces tiende como a hacer el efecto contrario entonces por eso prefiero que elijan el de menta bien qué más bien 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 bueno vitamina c que la obtienen básicamente de todo lo que es cítricos jugo de limón jugo de naranja o si no pueden comprar comprimidos a mí me gusta más obtenerlo de la fruta pero bueno también lo pueden obtener de comprimidos la tintura de ajo también es muy buena para estos casos ya nombre de los comprimidos de cúrcuma qué más me faltaría bueno creo que estamos más o menos bien apagar toda la locura mental de televisión y toda esa historia apagar toda esa locura mental y evitar el estrés en india se usa mucho el ayuno porque más o menos ahí si quieren pueden ver los vídeos que yo les armé de ayuno de hace tiempito a partir de las 20 a 22 horas de ayuno empieza a aumentar las células del sistema inmune y tiene un pico a las 72 horas o sea los tres días bien entonces el ayuno está bueno en casos de fiebre y en caso de infecciones por cualquier germen qué hacemos nosotros en occidente no tenés que comer tenés que comer pero bueno si la persona no quiere comer no le insistan porque va a venir bien también para digamos por sus propios mecanismos o el mecanismo que da el ayuno para aumentar todas las células del sistema inmune bien otra cosita bueno estar abrigados y también se puede usar la vitamina D o sea estar en contacto con el sol es muy importante si se puede aunque sea unos 20 minutos por día sería ideal y si no se puede consumir vitamina D comprimidos de vitamina D bueno hay mil cosas más pero estas a mí me parecen súper efectivas son las que más uso después hay cositas como el MMS o el CDC el dióxido de cloro sí que sería bueno también si pueden usarlo lo pueden usar sí bueno son un montón de opciones pueden elegir algunas o las que más tengan a mano con las que más resuenan pero son todas naturales sí para un bata se recomienda un ayuno tan prolongado bueno te quiero me dicen que tiernos gracias yo también los amo bueno a ver yo acá estoy hablando generalidades sí yo acá no estoy atendiendo a ninguna persona claramente yo no puedo atender a través de un live ok se entiende eso no yo doy generalidades porque en el medio de este caos este me parece que está bueno y porque me está pasando que hay un montón de personas que tienen estos síntomas propóleo es muy bueno sí genial muy bueno seguramente que me estoy olvidando de alguno así que me los hacen saber las especias ya las nombres son todas muy buenas y el te chai sí y la miel obviamente no la calientan si no la ponen a lo último este así que bueno esas son opciones algunas opciones y también está la ns acetylcisteína les recomiendo un post que armó Micael Jontele que él también explica los remedios que él usa y también están buenos son todos naturales y los podemos usar nosotros también vean con qué resuenan más yo resuena más con las cosas más naturales con las plantitas las especias lo más natural posible pero hay gente que por ahí quiere algo más sencillo entonces Micael armó un post re bonito también con algunos comprimidos de vitamina D de enacetylcisteína de vitamina C que también funcionan y que tienen buenos efectos para pasar este cuadro mejor y bueno esa es la idea no entrar en pánico porque esto es algo que siempre estuvo y siempre lo vivimos y estuvo todo bien y bueno nada compartir esta info un poquito como para que que si tienen que pasar un cuadro de estos nada tranquilos como siempre la artemisa también es buena sí el propiólogo también es bueno el macerado de miel con ajo el ajo es buenísimo sí por eso les digo seguro que me estoy olvidando estos que están nombrando también son todos buenos y los pueden usar fíjense qué es lo que tienen a mano con qué cuentan no tienen que gastar un dineral para tener una buena salud eso que nos quieren vender no es así fíjense que con cositas súper sencillas un tecito chai que es de especias eh 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 las eh digamos tecito chai son especias canela, hinojo, cardamomo, cardamomo, coriandro, comino eh jengibre las especias que tengan agüita lo ponen a hervir unos 5 minutitos 10 minutitos lo filtran y se lo toman con una cucharadita de miel buenísimo sí y bueno lo importante acá es revisar eh mantener un cuerpo sano para un cuerpo sano meditación actividad física y buena dieta hacia dónde vamos con respecto a la alimentación y lo voy a decir jajaja obviamente basado en plantas ¿sí? obviamente sin tóxicos sin tabaquito y sin alcohol en lo posible y obviamente eh lo más crudo también lo que pasa es que cuando estamos en invierno y es fría la zona donde estamos es complicado el alimento crudo entonces está bueno pero bueno yo les cuento hacia dónde va nuestro cuerpo hacia dónde va nuestra naturaleza esto no lo dice la ayurveda pero bueno vamos hacia esa hacia ese tipo de alimentación ¿sí? como lo más traído de la planta saqué del huerto tac comí así lo menos toqueteado posible es hacia dónde vamos hacia dónde nos dirigimos pero bueno camino número uno sacar tóxicos camino número dos dieta basada en plantas meditación es súper importante y hacer actividad física si pueden hacer yoga mucho mejor yo por ejemplo hoy falte a yoga y por eso les hago esto en vivo pero en general trato de ir todos los días a hacer yoga porque además de hacer una actividad física es una actividad que ayuda y que alimenta todos nuestros campos más sutiles ¿sí? nosotros tenemos un cuerpo físico y tenemos campos sutiles así que con el yoga empezamos a nutrir nuestros campos más sutiles así que bueno bueno compartan yo ahora cuelgo este videíto pequeño y cortito en mi perfil cuando quieran compartan chau chau se cortó un poquito chau los quiero chau chau ¡Gracias!